Este año nos pusimos como objetivo en la gestión optimizar el alumbrado público, mejorar el alumbrado público porque era un tema puntual que nos planteaba los vecinos cada vez que hablábamos con ellos, que las calles estaban bastante oscuras. Entonces, ese fue, como decía, el objetivo de este año. En toda la localidad hemos cambiado más de 300 luces LED y culminamos con 40 luces LED que colocamos alrededor de la plaza 27 de septiembre. Por eso nos encontramos acá haciendo la nota, porque con eso culminamos, digamos, el recambio. 40 luces LED que implican una inversión de más de un millón de pesos para la comuna solamente en lo que es alrededor de la plaza. Pero bueno, es un esfuerzo que la verdad consideramos que tenía que hacerse desde la comuna, desde la gestión comunal. Porque, vuelvo a repetirte, Fede, cuando el vecino plantea una necesidad siempre, como dije, tratamos de dar una respuesta. A veces lo podemos lograr al corto plazo, a veces necesitamos un poco más de gestión. Entonces, la verdad es que vamos por ese camino. Además, comentar que este recambio de luces LED también nos permite ver en qué puntos tenemos también que volver a colocar nuevas columnas, reforzar en otras zonas. Y también pedirle paciencia a aquellos vecinos en las cuales, en las cuadras no había columnas de iluminación. Estamos realizando más para ir poniendo en lugares puntuales en donde falta mayor iluminación. Bien. ¿De cuánto ha sido la inversión en total para estas 300 nuevas luminarias? Y al valor que tienen hoy, hoy en día, las luminarias LED, estamos hablando de más de 9 millones de pesos. Tenemos que tener en cuenta que son más de 300 luces LED que se fueron comprando a lo largo de este tiempo para poder hacer el recambio en la totalidad de San Carlos Sud. Y también, Freddy, con otra obra muy importante que estamos llevando adelante, que es la iluminación de la circunvalación de calle Moreno, desde López y Planes hasta Rivadavia, que vamos a colocar más de 60 nuevas columnas de alumbrado público con la correspondiente luz LED. Y con lo que esto implica, Freddy, porque no es solamente hablar de colocar columnas y luces LED. Es todo un movimiento que se genera también en la localidad porque cuando hablamos de obra pública, cuando hablamos de hacer nuevas columnas, hablamos de que también movemos la economía, movemos al emprendedor de San Carlos Sur porque implica que herreros trabajaron en hacer las columnas de iluminación, en albañiles que ahora están colocando también esas columnas, en electricistas de la localidad que están haciendo toda la instalación eléctrica, la colocación de estas nuevas luces LED. Entonces, cuando hablamos de obra pública, cuando hablamos de este tipo de acciones, tenemos que ir también un poco más allá de la obra y ver el movimiento que eso genera también para la localidad. ¿Y en todo con personal propio? Algunas cuestiones las hacemos con personal de la comuna, pero otros lo tercerizamos, como bien te decía, la parte de confeccionar las columnas con herreros de la localidad, con albañiles de la localidad y con electricistas de la localidad también. Pensaba que apuntan a una puesta en valor de una arteria de comunicación sumamente transitada, como es la avenida Circunvalación, que necesitan constantemente, semanalmente, me imagino, reparar, volcar mayor cantidad de ripio, pero a su vez el alumbrado le va a dar también otra impronta al lugar. Sí, por supuesto. El mantenimiento en el ripio y en esa arteria es fundamental por el tránsito que tiene. Entonces, los trabajos son constantes de mantenerlo con las maquinarias de la comuna, comprando ripio para poder reponer el desgaste que tiene constantemente. Pero faltaba iluminación. Sabíamos que faltaba iluminación, pero la inversión era muy grande. Este proyecto lo llevábamos adelante junto con una empresa de la localidad y la comuna aportando la mano de obra, que vuelvo a repetir la importancia siempre de lo público y lo privado. Y como bien decías vos, una arteria fundamental para San Carlos Sur que vamos a jerarquizar con esta obra. Bien, doctora, ¿qué se hizo con las luminarias añejas, las que ya habían cumplido un ciclo de vida, al menos en algunos lugares de la localidad? Las que estaban en mejores condiciones, las hemos guardado, por si hay que colocarlas en algún punto o también por si alguna institución la requería, están a disposición para que las tengan. Y otras las hemos subastado en el remate que hemos tenido la semana pasada. Y el objetivo... La semana pasada no, miento, el anterior. El objetivo es que con lo recaudado de la subasta va a tener un fin específico que pronto le vamos a estar comunicando.